El Papa Francisco dijo el miércoles que tenía el corazón roto por la matanza en una escuela primaria de Texas que dejó 22 muertos, incluido el agresor. Lo hizo tras su audiencia general en el Vaticano, en la Plaza San Pedro. Tengo el corazón roto por esta matanza cometida en una escuela primaria de Texas. Rezo por los niños y por los adultos muertos y por sus familias. Es hora de decir basta al tráfico incontrolado de armas. El martes, un adolescente de 18 años mató a 19 niños y dos maestros en una escuela primaria de Ubalde, una pequeña localidad de Texas situada cerca de la frontera con México. El tiroteo fue el más mortífero desde el de Sandy Hook en Connecticut en 2012, en el que murieron 20 niños y seis adultos.